Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Santos vs Querétaro en vivo. Mira aquí el minuto a minuto del partido de jornada 1 en Liga MX. La jornada 1 de la Liga MX está próxima a terminar y en la comarca lagunera viviremos un partido que pinta para ser muy atractivo, ya que Santos recibe a Querétaro en esta apertura 2023. Mira el minuto a minuto aquí. Los equipos están probando sus refuerzos en este inicio de torneo con miras a encontrar a su mejor cuadro. Además hay que recordar que hay un nuevo formato de competencia, por lo que dejar ir unidades va a pesar más adelante. Este duelo inaugural para ambos clubes en la jornada 1 se va a disputar este domingo 2 de julio en las instalaciones del Estadio Corona, donde se esperan goles, emociones y mucha intensidad por parte de los dos clubes. Se espera una buena entrada para este duelo, pues luego de semanas de espera la afición está ansiosa por ver rodar el balón. Para desgracia de la afición, este choque entre Santos y Gallos no será transmitido a través de televisión abierta, pues Tud lo va a pasar, pero solo desde su app de VIX y misma para la que necesitarás una cuenta de paga. Un hecho curioso entre estos dos clubes tuvo lugar en el cierre del clausura 2023, pues Querétaro había terminado décimo y por posición le correspondía jugar repechaje, pero al ser último de la tabla de cocientes, fue eliminado y Santos tomó su lugar. Los guerreros eliminaron a Pachuca en repechaje, sin embargo, cayeron anterrayados en la instancia de cuartos de final. Santos Laguna realizó la presentación de sus nuevos refuerzos en una rueda de prensa desde el territorio Santos Modelo. Las nuevas adquisiciones para el primer equipo son Pedro Aquino, Dubán Vergara y Santiago Ramírez. Estuvieron acompañados del director técnico Pablo Repetou, el presidente del club Santos Laguna, Dante Elizalde, y Braulio Rodríguez, director de gestión deportiva. Elizalde comenzó la conferencia recalcando la importancia de este torneo en el marco de su 40 aniversario y su participación en la Leeds Cup, algo que ven como un objetivo importante y le llena de ilusión para esta temporada, por lo que se sienten satisfechos con los nuevos jugadores que llevan para el certamen, ya que su desempeño ha sido probado en el fútbol mexicano. Pedro Aquino mencionó que está muy contento de su nueva casa. Espera el domingo para saltar y debutar en el terreno de juego porque, según sus palabras, él viene con la meta de conseguir un campeonato en esta institución. Por su parte, Dubán Vergara comenta estar muy agradecido con sus nuevos compañeros, directiva y cuerpo técnico, por la confianza en su llegada. Señala que viene una versión humilde de su parte que buscará ir puliendo su estilo cada partido en el torneo.